¡Exitosa! 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 Donde quiera que estés, donde quiera que vayas ¡Exitosa! 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 Y la profesora Dina Herrera, candidata a representante por el corregimiento de Pedregal en Boquerón, Bota, Casillas 7, este 6 de septiembre. Gracias a ellos estamos aquí en De Fiesta con mi acordeón en los 95.3 de la gran cadena exitosa. Saludos a los amigos de las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Saludos para ustedes. Iniciamos con nuestro primer patrocinador de la noche. Hablamos de Edilberto Villarreal. De Fiesta con mi acordeón presenta al conjunto los sensacionales de la cumbia de Edilberto Villarreal, el abanderado de la juventud. Para contrataciones, marque al 6644-8998, al 6363-8366, 6651-3390. ¿Qué tal amigos? Les habla Edilberto Villarreal, el abanderado de la juventud. Los invito a que sigan escuchando De Fiesta con mi acordeón con mi amigo Ricardo Bonilla. ¿Cómo nos cuesta triunfar? Éxito musical de Edilberto Villarreal, otro chiricano que triunfa en la música típica panameña. ¡Gracias! 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 Es muy difícil tener que luchar y sin recurso llegar a triunfar. Las más exquisitas comidas las disfrutas en el restaurante Sopango, frente al estadio Los Naranjos en Boquete. Una mañana al despertar me puse a pensar ¿Cómo nos cuesta para los pobres poder triunfar? Es muy difícil tener que luchar y sin recurso llegar a triunfar. Es muy difícil tener que luchar y sin recurso llegar a triunfar. Es muy difícil tener que luchar y sin recursos llegar a triunfar. Esta lucha es tan difícil pero confiamos que con nuestra música lo logramos. ¡Gracias! 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 Envía tu mensaje de texto al 8293 ¡Gracias! 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 de Juancín Gómez y su conjunto Los Originales del Ritmo para contrataciones 6618-3785 Juancín Gómez y Los Originales del Ritmo Restaurante Las Terrazas Bar and Grill les ofrece órdenes a la carta picadas, comidas del día los domingos, sancocho, arroz de guandú gallina, plátano a la tentación cervezas y licores nacionales y extranjeros además tenemos artistas en tarima los viernes mariachi completamente gratis los invita Restaurante Las Terrazas Bar and Grill Bar y Restaurante Brother ofrecemos licores y cervezas nacionales y extranjeras y nuestro restaurante con comidas del día y órdenes a la carta abrimos todos los días de 7 de la mañana a 12 medianoche ubicados en la Vía Porras Avenida Tercera Oeste frente a Medina Carhuas Bar y Parrillada Luis ubicada en el Barrio Bolívar en la ciudad de David les ofrece sabrosas órdenes de pollo puerco, pescado acompañado con papas, patacones o yucas además ceviches, sao, cervezas bien frías con la fina atención de las hermosas chicas Bar y Parrillada Luis apoyando la música típica de nuestra región chiricana un saludo para la audiencia del amigo Ricardo Bonilla de parte de Juancín Gómez el menino del acordeón nuevamente el menino del acordeón así se inspira Richard Cordoba allá hay un oyente compadre El tiempo que se va no vuelve así lo dice un refrán cuando decidas quererme ya no me vas a encontrar El tiempo que se va no vuelve pero el tiempo ayudará poco a poco a deshacerme de tu orgullo y vanidad ¡Ey, hombre! Me olvidaré de los desplantes que me hiciste tanto te amé pero tú nunca me quisiste Vas a querer tener el tiempo que perdiste y te veré arrepentida sola y triste cuando pase el tiempo sufrirá el terror de haber despreciado mi pobre corazón te veré llorando con ganas de volver pero el tiempo pasado no lo podrás tener Para contratos con Juan C. Gómez 66, 18, 37, 85 y los originales del ritmo de haber despreciado mi pobre corazón te veré llorando con ganas de volver pero el tiempo pasado no lo podrás tener Gran éxito musical del minino del acordeón Juan C. Gómez y los originales del ritmo Música que estará el sábado 29 de agosto en Quebrada Loro entrando por Juay en el oriente chiricano 18, 19 y 20 de septiembre regresa el minino a Isla Bocas del Toro en la Feria del Mar ahí estarán el Aqua Sport Bar el minino para contratos con Juan C. Gómez 66, 18, 37, 85 y los originales del ritmo Música El tiempo que se va no vuelve mañana en el harás tenerme el tiempo que se va no vuelve pero ya no podrás ni verme Música El tiempo que se va no vuelve mañana en el harás tenerme el tiempo que se va no vuelve pero ya no podrás ni verme Música 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 De fiesta con mi acordeón presenta los éxitos los éxitos del conjunto Tradiciones Interioranas de Eric Ducasa para contrataciones Marque 6067 3760 6818 3838 Música 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 Luego de una distancia que tuvimos mi amiga aparece como una gran confesión que me quiere más que un amigo y que en el amor solo manda el corazón en el momento solo pude decir tengo alguien con que mi vida he de compartir y me dijo que no me preocupe porque entiende la situación y que me quiere a pesar que de otra soy para contrataciones con el conjunto Tradiciones Interioranas 6067 3760 6818 3838 y en tu casa cuando celebre 15 años bautizos matrimonios fiestas especiales Contrate los servicios de audio service 6852 6679 Luego de una distancia que tuvimos mi amiga aparece con una gran confesión que me quiere más que un amigo y que en el amor solo manda el corazón en el momento solo pude decir tengo alguien con que mi vida he de compartir y me dijo que no me preocupe porque entiende la situación y que me quiere a pesar que de otra soy tanta tentación caí en el juego un espectáculo de mujer mucha pasión tanto te quiero que poco a poco me enamoré y al pasar el tiempo y sin pensarlo de esas de cuatro letras resultó ser que desilusión que trago amargo me bebí de este falso querer estás escuchando de fiesta con mi acordeón triste situación en la que he vivido por una aventura dejé un gran amor amor que ya no quiere nada conmigo ahora tengo el alma partilando para contrataciones con el conjunto tradiciones interioranas 60 67 37 60 68 18 38 38 y en tu casa un consejo le quiero dar a todos el que tenga un amor no caiga en la infidelidad pa' que no pase lo que estoy pasando yo un consejo le quiero dar a todos el que tenga un amor no caiga en la infidelidad pa' que no pase lo que estoy pasando yo y así suena Eric tu casa y tradiciones interioranas papá y esta es mi mala decisión mi mala decisión coja el consejo mi mala decisión mi mala decisión viernes 4 de septiembre llega al centro de la diversión por excelencia en la provincia de Chiriquí Jorón Severe el Jorón del Amor presentamos a la orquesta que te pone a gozar toda la noche con la variedad musical Orquesta Fiebre Latina ven y disfruta de la mejor salsa el merengue y nuestra música típica la entrada solo 3 balboas baile totalmente gratis viernes 4 de septiembre tienes una cita en el Jorón Severe te invita Jorón Severe Seco Herrerano Panameño Puro Mi Hermano y Fiebre Latina Production tienes que estar allí ha llegado la hora de votar un gancho al 7 el 6 de septiembre para representante del corregimiento de Pedregal en Boquerón y tu mejor opción la profesora Dina Herrera mujer trabajadora honrada y mucha capacidad su suplente Pito González unidos vamos rumbo al progreso porque el compromiso es con nuestro pueblo recuerda 6 de septiembre gancho al 7 con la profesora Dina Herrera cuando celebre 15 años bautizos matrimonios fiestas especiales contrate los servicios de Audio Service llame ya al 6852 6679 sencillamente somos Audio Service Domingo 23 de Agosto Gran Gallera en Cerro Colorado donde Alberto Luis Gómez más conocido como Chaca empezando desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche tendremos gallo de todos los pesos y apuestas sin límites habrá comidas típicas y el popular Sancocho cordial invitación a los galleros de Pagala Ojos de Agua Cabuya San Carlos Santa Rita Macano y su amigo Alberto Luis Gómez el Gran Chacar Escuche de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía y los sábados de 1 a 2 de la tarde Rumba de Acordeones con el mejor desfile de artistas de nuestra música típica Rumba de Acordeones La Sabrosura de la Mañana con Luis Guerra no te lo pierdas Atención Chiriquí Bocas del Toro Zora Sur de Costa Rica Costa Abajo de Colón Esté pendiente al programa El Transportista Chiricano en debate y análisis de 10 a 11 de la mañana bajo la conducción de Edwin Caballero y Roy Enrique Morales Buscamos soluciones a los transportistas y al usuario Esté pendiente de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana El Transportista Chiricano en debate y análisis a través de la exitosa Amigos oyentes les invito a sintonizar de fiesta con mi acordeón de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 10 de la mañana con Ricardo Bonilla por la exitosa 95.3 siempre arriba De fiesta con mi acordeón presenta Los éxitos y la cartelera de Juan Gaitán y su conjunto A que te pongo a bailar para contrataciones 62 10 40 10 Música del monstruo del acordeón FR 18 Sé que volverás Nunca debió de ser aquella despedir causándome un dolor Dentro de la alma mía Tú te marchaste amor Ay sin decirme nada Estoy preso aquí en dolor Como caen mis lágrimas Para contrataciones con el monstruo del acordeón FR 18 Juan Gaitán 62 10 40 10 Día que te pongo a bailar Nunca debió de ser aquella despedida Causándome un dolor Dentro de la alma mía Tú te marchaste amor Ay sin decirme nada Te preso aquí en dolor Como caen mis lágrimas Yo sé que volverás De nuevo a mi ranchito Regresa pronto amor Mira que estoy solito Estás escuchando De fiesta con mi acordeón Escuchamos la música de Juan Gaitán y el conjunto a que te pongo a bailar Música que estará el 22 de agosto en Sábado en San Lorenzo celebrando el cumpleaños de Alexander Bonaga El 29 estaremos en el cumpleaños de Lacho Santa María en Atlapa de San Félix Mano a mano Con Julio Ernesto y la Dinastía El 5 de septiembre en Loma Partida Con el Club de Padres de Familia El 12 de septiembre en Quebrada Cayuco El 19 En la Feria del Mar Parrillada La playa en Isla Colón Para el viernes 2 y sábado 3 de octubre En el Festival del Pizbae en Visira El 15 de octubre en Chiriquí Grande a beneficio de la banda del Colegio de Chiriquí Grande El 16 de octubre Juan Gaitán en Isla Colón El 17 de octubre en Machos Bar en Changuinola Próximas presentaciones de Juan Gaitán Yo quiero volver contigo Pa' que avance los amigos Gerardo Batista y Pepito Miller Caminando Tejeras Estudios Cerro de Miguel El 17 de octubre ¡Feliz comfyo se de fiesta con mi acordeón presenta los éxitos de la orquesta fiebre latina para contratos marque 66 60 39 19 con Ricardo Carrasco viernes 4 de septiembre llega al centro de la diversión por excelencia en la provincia de Chiriquí Jorón Severe, el Jorón del Amor presentamos a la orquesta que te pone a gozar toda la noche con la variedad musical Orquesta Fiebre Latina ven y disfruta de la mejor salsa el merengue y nuestra música típica la entrada solo 3 balboas, baile totalmente gratis, viernes 4 de septiembre tienes una cita en el Jorón Severe, te invita por 11 bebés, secuerrerano, panameño puro mi hermano y Fiebre Latina Productions tienes que estar allí Escuche de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 de la tarde los 30 minutos con Fiebre Latina de Ricardo Carrasco y contágiate con la temperatura musical de la fiebre que sí se goza Fiebre Latina de Ricardo Carrasco 30 minutos por tu exitosa 95.3 Buenos días mis amigos les saluda Ricardo Carrasco sigan en sintonía de su programa de fiesta con Bicardión con Ricardo Bonilla gran éxito musical de la orquesta Fiebre Latina amantes de ocasión ¡Gracias! 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 Muchos reportes de sintonía a esta hora de la noche para Raquelita Gómez hasta Lange para Nesli Dayanis hasta Hualaca en sintonía para el amigo Pepito Miller hasta Changuinola también en sintonía a esta hora somos de fiesta con mi acordeón para separarnos y esperar el reencuentro de este amor y que podemos pedir no debemos exigir porque somos amantes de ocasión saludos para Evelyn hasta Volcán saludos para Damaris también en sintonía saludos para Janet hasta Bugaba también en sintonía entre mis sábanas te encuentras disfrutando y susurrando que yo soy el dueño de tu amor el que te hace sentir lo bello que es el vivir y que te hace hervir de pasión las más exquisitas comidas las disfrutas en el restaurante Soparagó frente al estadio Los Naranjos en Boquete y que podemos pedir no debemos exigir porque somos amantes de ocasión el amor que yo te di no tiene comparación porque yo te hago sentir lo que él nunca te dio El amor que yo te di no tiene comparación porque yo te hago sentir lo que él nunca te dio Esta es Fiebre Latina Contrate sus servicios marcando el 66-60-39-19 Fiebre Latina con Ricardo Carrasco Conmigo no vas a fingir porque yo aquí te hago sentir lo grande y bello del amor con el secreto de los dos Conmigo no vas a fingir porque yo aquí te hago sentir lo grande y bello del amor con el secreto de los dos Este es Fiebre Latina Contrate sus servicios marcando el 66-60-39-19 Fiebre Latina con Ricardo Carrasco Saludos para Ezequiel Álvarez y Omaira hasta Caizán en sintonía Comunícate vía WhatsApp al 66-51-3390 De fiesta con mi acordeón presenta al Grandes Ligas Chiricano Aris Ramos Y la maquinaria de la nueva sensación Para contratos, marque 66-71-50-57 He aquí uno de sus éxitos Él es el cantautor del momento Tú, la que me hace soñar Todo en la vida se apaga Alexander Moniaga te invita a celebrar su cumpleaños el sábado 22 de agosto en su propia tierra Sábalo, en la cancha principal Iniciamos con una espectacular cantadera entre Leuterio Martínez y Rodolfo Sánchez Los padrinos son Ormelis Ábrego, Jan Santamaría y Juan C. Gómez Y por la noche llega el Grandes Ligas Chiricano Aris Ramos junto a la maquinaria del nueva sensación En un tremendo mano a mano con Juan Gaitán y el conjunto A que te pongo a bailar Ya lo sabes, sábado 22 de agosto No te lo puedes perder ¿Qué tal amigos? Les habla el campeón Grandes Ligas Chiricano Aris Ramos Para que siga en sintonía del programa De fiesta con mi acordeón De mi amigo Ricardo Bonilla Vamos a complacer con este clásico de la música típica panameña A cargo del Grandes Ligas Chiricano Aris Ramos Y la nueva sensación San Andrés querido Para contrataciones con Aris Ramos Marque 6671-5057 Aris Ramos El Grandes Ligas Chiricano Tierra de mujeres bellas Que con mucho gusto le quiere invitar A su corrida de toro Su linda gallera Su pista de lazo Ve a su caballo de paso Venga mis amigos Se le invita a todos Saludos para el colega Pedro Avilés En sintonía Tierra de hombres honestos Muy laboriosos Y trabajadores Donde surgen valores Gente talentosa Con sentimientos Y yo me daré malos Le canto a San Andrés Y en la fiesta del Cancua Fiesta grande San Andrés Yo no me la perderé Porque es fiesta tradicional Para contrataciones con Aris Ramos Marque 6671-5057 Aris Ramos El Grandes Ligas Chiricano Viene la gente de Baitul Vienen llegando de Salitrán Ya llegaron de Santa Cruz Y los carreres de Dominica Viene la gente de Baitul Vienen llegando de Salitrán Ya llegaron de Santa Cruz Y los carreres de Dominica Música del Grandes Ligas Chiricano Ari Ramos Y la nueva sensación Música que estará el 22 Mañana en Sábado de San Lorenzo Celebrando el cumpleaños De Alexander Bonaga Mano a mano con Juan Gaitán Y a que te pongo a bailar Para el 27 Del 27 al 30 Estaremos en la Feria Ganadera Agrícola Arterzanal De Rambala En la vereda Atlas Gran Discoteca Los cuatro días En el Coliseo Típico Ari Ramos El día jueves Día de Coronación de la Reina Para el 28 Estará Carlos Vins Para el 29 y 30 Nuevamente Ari Ramos Y la nueva sensación Para el día 29 Tendremos grandes desafíos de gallos Abanderado el alcalde Guillermo Rivera Juegos mecánicos Todo esto será En la Feria Ganadera Agrícola y Artesanal De Rambala Del 27 al 30 De Agosto Para el 5 de Septiembre Estaremos en el Rancho Comunal De Santa Rosa de Bugaba Grandes desafíos de gallos Y carreras a caballo Y en horas de la noche El artista De los llenos completos El Grandes Liga Chiricano El Postecito Regañón Ari Ramos Y la nueva sensación Y la nueva sensación ¡Hallá vamos! ¡Hallá vamos! ¡Hallá vamos! Ha llegado la hora de votar Un gancho al 7 El 6 de septiembre, para representante del corregimiento de Pedregal en Boquerón, y tu mejor opción, la profesora Dina Herrera, mujer trabajadora, honrada y mucha capacidad, su suplente, Pito González. Unidos vamos rumbo al progreso, porque el compromiso es con nuestro pueblo. Recuerda, 6 de septiembre, gancho al 7, con la profesora Dina Herrera. ¿Se acabó? Cuando celebre 15 años, bautizos, matrimonios, fiestas especiales, contrate los servicios de Audio Service. Llame ya al 6852-6679. Sencillamente somos Audio Service. Domingo 23 de agosto, Gran Gallera en Cerro Colorado, donde Alberto Luis Gómez, más conocido como Chaca, empezando desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, tendremos gallo de todos los pesos y apuestas sin límites. Habrá comidas típicas y el popular Sancocho. Cordial invitación a los galleros de Pácala, Ojo de Agua, Cabulla, San Carlos, Santa Rita, Macano, y su amigo Alberto Luis Gómez, el Gran Chaca. Escuche de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 12 mediodía, y los sábados, de 1 a 2 de la tarde, Rumba de Acordeones, con el mejor desfile de artistas de nuestra música típica. Rumba de Acordeones, la sabrosura de la mañana, con Luis Guerra, no te lo pierdas. Atención Chiriquí, Bocas del Toro, Zora Sur de Costa Rica, Costa Abajo de Colón, esté pendiente al programa El Transportista Chiricano, en debate y análisis, de 10 a 11 de la mañana, bajo la conducción de Edwin Caballero y Roy Enrique Morales. Buscamos soluciones, a los transportistas, y al usuario, esté pendiente, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana, El Transportista Chiricano, en debate y análisis, a través de La Exitosa. La diligencia viene llena, viene llena de acordeones, y esta diligencia viene custodiada, por el algo así, tiroteo de tecla. Euforia de bailadores, gritos de fanáticas, Javier Morales y el grupo Son del Valle. De fiesta con mi acordeón, presenta los éxitos de Javier Morales, el alguacil de la música típica en Panamá y su conjunto Son del Valle. Para contratos, marque al 6718-2667. Bueno, ¿qué tal amigos? Les habla Javier Morales, para saludarlos con mi hermanazo Ricardo Bonilla, pidiendo vía. Voy a complacer con la música de Javier Morales y el Son del Valle, suplemento de amor. Javier Morales Las más exquisitas comidas, las disfrutas en el restaurante Sopargo, frente al estadio Los Naranjos en Boquete. Tantos recuerdos de ti, se me entristece el alma, llora mi corazón. Me parece que te dejo volver de nuevo a mi bohío, pero es una ilusión. Llevo tres días en el portal, en la sillita que prepara y ama a los dos. Allí nos solíamos abrazar, jurando amor eterno ante los ojos de Dios. Que te quiero, Chichi. Con este tema musical, complacemos hasta Almirante para Yaris. El saludo especial a esta hora de la noche. Gracias por estar en sintonía y de fiesta con mi acordeón por la gran cadena exitosa. El alma llora mi corazón. Me parece que te dejo volver de nuevo a mi bohío, pero es una ilusión. Llevo tres días en el portal, en la sillita que prepara y ama a los dos. Llevo tres días en el portal, en la sillita que prepara y ama a los dos. Vuelve pronto por favor, ya no me hagas más sufrir, porque si tu amor no vivo, te preferiría morir. Para contrataciones con Javier Morales, 6718-2667 y su conjunto Son del Valle. Por mi mal proceder, te engaño sin compasión, hoy me encuentro arrepentido a morir, quiero pedirte perdón. Vuelve pronto por favor, ya no me hagas más sufrir, porque si tu amor no vivo, te preferiría morir. Vuelve pronto por favor, ya no me hagas más sufrir, porque si tu amor no vayas, me hagas más sufrir. Vuelve pronto por favor. Vuelve pronto por favor, ya no me hagas más sufrir, porque si tu amor no vayas, me hagas más sufrir, yo me encuentro arrepentido a morir. Suplementos de amor, no permita que yo muera lentamente de dolor Tú sabes que te quiero y que para mi pasión Muñequita consentida, regresa por favor Tú eres mi vitamina y suplementos de amor No permita que yo muera lentamente de dolor Tú sabes que te quiero y que para mi pasión Muñequita consentida, regresa por favor Para contrataciones con Javier Morales 6718-2667 Y su conjunto Son del Valle Si tú sabes que te quiero mi vida No permita que tu hombre se muera Si tú sabes que te quiero mi vida No permita que tu hombre se muera Si tú sabes que te quiero mi vida No permita que tu hombre se muera Si tú sabes que te quiero mi vida No permita que tu hombre se muera Si tú sabes que te quiero mi vida No permita que tu hombre se muera La música del Son del Valle hasta ahora Música que estará mañana en las patronales de Potrerillos Arriba Jardín Las Cumbres Allí estará el Son del Valle de Javier Morales Para el lunes 24 estaremos en las fiestas de fundación del distrito de Boquerón Mano a mano con Leslie Santamaría y su poderosa alma montañera Y el Son del Valle Para el 29 estaremos en el Turicentro Los Anastasios El 30 celebrando el cumpleaños De Javier Morales El aguacil de la música típica panameña En Bonita de Santa Cruz En Renacimiento Próximas presentaciones El Son del Valle El aguacil Javier Morales Para contrataciones con Javier Morales 67 18 26 67 Y su conjunto Son del Valle Vamos a complacer hasta Portugal en Tolé Con música de Ofilio Quintero En el clásico de mi acordeón Pensando en ti Amor yo quiero hacerte feliz Sabiendo que tú me quieres Y siente mi corazón Soy el amor que tú prefieres Amor yo quiero hacerte feliz Sabiendo que tú me quieres Y siente mi corazón Soy el amor que tú prefieres Saludos para la familia Valenzuela Hasta fin Camajagua En sintonía a esta hora Cariño que te tengo Desde el momento que te conocí Por eso yo Te sigo sincero Y solamente pienso en ti Nunca olvides del cariño que te tengo Desde el momento que te conocí Por eso yo Te sigo sincero Y solamente pienso en ti Yo solo pienso en ti mujer Vamos a unir nuestros corazones Y no seguir esta decepción Se borrarían de mi las ilusiones Yo solo pienso en ti mujer Vamos a unir nuestros corazones Y no seguir esta decepción Se borrarían de mi las ilusiones En los controles Ricardo Bonilla ¡Aquí chichi linda! Y sabes quién Pensando en ti mujer Viviré toda la vida Pensando en ti mujer Viviré toda la vida Mami Pensando en ti mujer Viviré toda la vida Ay, pensando en ti mujer Viviré toda la vida Mami Pensando en ti mujer Viviré toda la vida Pensando en ti mujer Saludando a los amigos Justo en ti mujer Justo en escucharlo Señor Freddy Guerra Hermano De Don Marcelino Guerra De Hualaca Gracias por estar en sintonía A esta hora De fiesta con mi acordeón A través de los 95.3 De la exitosa Siempre arriba Y de fiesta con mi acordeón Apoyando al artista nacional Porque lo típico Cada día es mejor Este gran artista Veragüense Don Ofilio Quintero Estás escuchando De fiesta con mi acordeón ¡Selcita! Comunícate vía WhatsApp Al sesenta y seis cincuenta y uno Treinta y tres noventa La, 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 la Seguimos complaciendo con la buena música típica panameña Aquí en los 95.3 de la gran cadena exitosa Vámonos con otro gran éxito Vamos a complacer hasta Changuinola al buen amigo Pepito Miller De Confecciones Pepito Trabajando duro a esta hora Con Vladimir Atencio y una inspiración de Dani Cáceres La mujer del vecino Gran inspiración de Dani Cáceres El brujo del amor Saludo para el amigo Dani Cáceres Y todo el elenco artístico del alma montañera Don Leslie Santamaría allá en San Andrés Tomando café a esta hora Don Leslie Santamaría No sé por qué me gusta tanto esa mujer ajena Cuando viste de rovino Y su aroma es el perfume fino Palpita mi corazón Solo con verdad Este tema musical de Vladimir Atencio llega gracias a la profesora Dina Herrera Candidata representante en el corregimiento de Pedregal en Boquerón Para este 6 de septiembre vota casilla 7 No lo olvides, casilla 7 para el 6 de septiembre Para representante de Pedregal en Boquerón Con la profesora Dina Herrera Suplente Pito González Estoy enamorado de la mujer de un vecino No sé por qué me gusta tanto esa mujer ajena Cuando viste de rovino Cuando viste de rovino Y su aroma es el perfume fino Palpita mi corazón Solo con verla Me pongo a mirarla siempre desde mi ventana Que sale con un chorcito todos los domingos Me alegra todas las mañanas Y siento ganas de besarla Porque me roban la cal Sus labios lindos Y era lo que fuera para tenerla conmigo Y tocara toda hora su cuerpo divino Y el problema es que es la mujer del vecino Cada vez que ella me mira solo le sorrío Y evitar algún problema de meterme en líos Ella es muy bonita pero es el vecino mío En los controles Ricardo Bonilla La exitosa 95.3 Estoy enamorado de verdad De una mujer bonita pero ajena No me queda de otra que aceptar Que no puedo tener nada con ella Estoy enamorado de verdad Estoy enamorado de verdad De una mujer bonita pero ajena No me queda de otra que aceptar Que no puedo tener nada con ella Estás escuchando De fiesta con mi acordeón Para la mujer del vecino No olvidaré No olvidaré Y una soltera me buscaré A la mujer del vecino No olvidaré Y una soltera me buscaré Vamos a seguir complaciendo aquí en De fiesta con mi acordeón Música de León Montañero Leslie Santamaría Este gran tema llega gracias A la profesora Dina Herrera Candidata representante en el corregimiento de Pedregal En el distrito de Boquerón Siempre me anda metiendo A todos los moradores Bota Casillas 7 Mi amor Ya no sé qué hacer con este loco corazón Para este próximo 6 de septiembre Tu mejor opción Música de León Montañero La profesora Dina Herrera Una mujer de trabajo Capacidad Responsabilidad Honesta Darle la oportunidad de ser la representante Del corregimiento de Pedregal En Boquerón Solamente gancho al 7 Vamos juntos rumbo al progreso Música de León Montañero Loco corazón de Leslie Santamaría Música de León Montañero Suele dominar la hermosura de la flor Es frágil y débil, débil, soñado Por usted vivo enredado con las redes del amor Música de León Montañero Y si un loco corazón los ojos son culpables Porque ellos son los espejos del alma Una mirada de amor hace perder el control Y sin darnos cuenta nos invade el corazón Música de León Montañero Dígame compadre que hago yo Para este corazón vocal de medicina Porque siendo débil y soñador Siento que me traicionaste con la vecina Música de León Montañero Dígame compadre que hago yo Para este corazón vocal de medicina Porque siendo débil y soñador Porque siendo débil y soñador Siento que me traicionando con la vecina La música de la poderosa alma montañera De Leslie Santamaría Música que estará mañana 22 En La Macaraqueña, en Panamá Para el 23 en La Mata de Santiago de Veraguas Lunes 24 llega en León Montañero A las fiestas de fundación del distrito de Boquerón Mano a mano con Javier Morales Y el Son del Valle 29 Regresamos a la ciudad capital Jardín El Suspiro El 30 Jardín Compachelle En Coronado, en Panamá Próximas presentaciones Del Alma Montañera Para el mes de agosto Con este tema musical Estamos llegando a la parte final De este subprograma De Fiesta con mi Acordeón Gracias a nuestros patrocinadores Javier Morales Refri Aire JG Juan Gaitán Ari Ramos Fiebre Latina Eric Ducasa Juancin Gómez Edilberto Villarreal La profesora Dina Herrera Candidata a representante Por el corregimiento de Pedregal de Boquerón Vota Casillas 7 Gancho al 7 6 de septiembre es la cita Gancho al 7 Con la profesora Dina Herrera Tu mejor opción Mañana estaremos a las 9 y 30 de la mañana Con otro espacio de Fiesta con mi Acordeón Aquí mismo En los 95.3 De la exitosa Síguenos en nuestras páginas de Facebook, Twitter Instagram y Youtube De Fiesta con mi Acordeón Apoyando al artista nacional Porque lo típico Cada día es mejor Se enamoró En los controles Ricardo Bonilla La gran cadena exitosa llega a todo el país En sus diferentes frecuencias Ciudad de Panamá 95.3 FM 930 AM Chorrera San Carlos Capira Coronado 740 AM Provincia de Colón 88.3 FM 850 AM La cobertura de Cocler Herrera Los Santos Los Iberaguas Sintonísela en 98.1 FM Y 660 AM Provincia de Chiriquí Bocas del Toro Y zona sur de Costa Rica La escucha usted En los 95.3 FM La exitosa La cadena de radios Más completa de Panamá La cadena de radios La cadena de radios La cadena de radios